La semana pasada y hoy lo ratificó el gobernador del estado con una intensa actividad del gobernador se ha logrado traer fuentes de empleo de Chihuahua que para la ciudad y para el estado son muy buenas esta inversión es cuantiosa y el número de empleos que va a traer es realmente importante que bueno que el gobernador del estado siga en esa función de buscar más empleados para la ciudad y para el estado a nosotros nos beneficia mucho, sobre todo pues que a la ciudad y al estado se le reconoce como un estado competitivo y con buen clima laboral, con buena mano de obra y competitivo a nivel mundial entonces esto es un gobernador del estado muy bueno